Camino, 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 camino de pena y llanto Ay, 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 de rosa y espina Ah, solea y dolor, oh, quien llora contigo, mare del desamparo Lirio y Azucena Ah, pierden su color Por sentir malo que nace de tu pena Ay, y mare mía del desamparo que los lirio y las azucena Ah, pierden su color Por sentir malo que nace mare de tu pena Ay, y mare mía del desamparo que los lirio y las azucena